Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del programa de show de los inges. Mi nombre es Carlos Silva. Y yo soy Priscila Grados. Y bueno, pues el día de hoy tenemos preparado un programa bastante especial porque es el décimo, la décima emisión de este programa Pris y precisamente por eso tenemos un invitado también muy especial, ingeniero Benjamín Noyola, que viene de la empresa Aluvisa y está en el departamento de ingeniería. Pero pláticanos, Pris, a ver por qué tenemos aquí este invitado tan especial. Ah, excelente pregunta, Charly. Pues bueno, como muchos se habrán enterado, lanzamos una convocatoria en redes sociales precisamente invitando a algunos de ustedes como usuarios a participar en esta especie de mini reto de Modelmania, Charly. Muy bien. Y bueno, pero para todos los que no saben qué es Modelmania, de qué se trata, etcétera, pues les platicamos un poquito, ¿no, Pris? Modelmania es un concurso que hace la gente de Solidworks anualmente en donde básicamente consiste en diseñar una pieza mecánica en el menor tiempo posible y viene desde la etapa del análisis del plano. También tienes que obviamente hacer la pieza en Solidworks y después tiene una etapa de validación con simulación, digámoslo así, de elemento finito. Y la persona que lo haga, todo este recorrido de, digamos, de técnicas en el menor tiempo posible, pues es la ganadora, ¿no? Y hay varias, digamos, secciones, o bueno, más bien varias divisiones. Está la parte de usuarios que prácticamente cualquiera puede participar. Obviamente tiene que ir al evento de Solidworks World, bueno, que ahora se llama 3D Experience World, y estar ahí presencialmente para participar, ¿no? Y la otra es para todos los que somos distribuidores, Pris, pues también hay una sección para nosotros donde podemos participar con otros distribuidores del mundo y poder medir nuestras habilidades, ¿no? Entonces está bastante padre, los premios también son bastante buenos, y, pues, el día de hoy vamos a hacer una especie como de modelmanía adaptada al show de los inges que va a ser de medemanía. Y entonces vamos a poner... ¡Oh, qué original, Serdi! No tuvimos otra elección, fue derechos de marca, Pris. Y entonces, pues, por eso está nuestro invitado, el ingeniero Benjamín, que va a participar por aquí en un reto pequeño en donde va a modelar una pieza y vamos igual a comentar por ahí cómo lo está haciendo, cuáles son las cosas, las partes difíciles, algunos tips que vamos a estar compartiendo de cómo podemos modelar este tipo de piezas, etcétera, ¿no, Pris? Exactamente. Al final, posterior al reto, pues, les vamos a pasar un review o un resumen de, pues, cómo sería la construcción de esta pieza, pues, ya digamos con el procedimiento más idóneo, ¿no? Y bueno, también, Charlie, algo que se nos pasaba a mencionar es que todo este concurso de modelmanía ya tiene 22 emisiones, así que ya es un concurso viejo. Les vamos a dejar el enlace con algunos modelos de años anteriores para que, pues, también lo puedan practicar. Igual, cuando hagamos la parte del reto, pues, vamos a dejar el modelo, digamos, el plano para que ustedes lo puedan descargar. Y también, si ustedes quieren irse midiendo sus habilidades, pues, puedan también hacer esta pieza, ¿no? Y a la par, a lo mejor, pues, que nos comenten ahí, oye, ¿sabes qué? Si la puedes ir, incluso que nos la manden, ¿no? Oye, aquí quedó mi pieza, este, si me quedó, no me quedó, etcétera, ¿no? También estaría padre que pudieran también participar en esta dinámica. Y, pues, bueno, vamos a, primero que nada, a platicar un poco también con el ingeniero Benjamín, que nos platique acerca de sus tareas diarias, qué es lo que hace en la empresa, en la Luisa, este, cómo ocupa SolidWorks, etcétera. Benjamín, ¿qué nos puedes platicar de tus labores diarias? Pues, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ay, si no hayas dejado, pues, este, hablar, ¿verdad, Benjamín? Que ya está, escuchadas todas. Están muy emocionadas por el gusto. Este, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, participando. Este, bueno, en la empresa donde colaboro, que es a Luisa, lo que nos dedicamos es a hacer fachadas arquitectónicas de obras monumentales. Ok. En pocas palabras, pues, edificios. Ajá. Este, lo que vino a solucionarnos SolidWorks es la parte de la manufactura, ya que la mayoría de las fachadas que se diseñan, la diseñan arquitectos. Ok. En la arquitectura se está acostumbrado mucho a trabajar en 2D, con AutoCAD. Claro. Entonces, ahí es donde entra SolidWorks a ayudarnos con el, la cuantificación y cualificación de piezas, porque si ustedes ven una fachada, ¿no? De verdad no tienen idea de la cantidad de piezas que se utiliza, este, tanto por piso como por fachada. Bueno, ustedes ven unos balcones, todo, todo genera piezas diferentes. Perfecto. Bueno, pues, qué interesante toda esta parte del diseño, como dices, ¿no? De la parte, pasarlo de la arquitectura a ingeniería, digámoslo así. Tenemos varios clientes, o bueno, hoy me he topado con varios clientes que hacen cosas similares, que obviamente, como dices tú, ¿no? O sea, el diseño arquitectónico, o el diseño a lo mejor que diseñan, no sé, este, tipo de escenarios, etcétera, pues, no están pensados a lo mejor en cómo lo vas a fabricar, ¿no? Ellos lo diseñan como, pues, como ellos, este, lo quieren que se vea, como quieren que va a quedar, pero a la hora de que lo vas a manufacturar, pues, obviamente, involucra muchas otras cosas, ¿no? Que necesitas despiezarlo, que necesitas ver, esta pieza no se va a poder hacer entera, necesitas cortarla y va a salir en dos placas, este, esta otra necesitas, no sé, este, tiene un acabo especial, o necesitas meterle otro tipo de proceso de manufactura, etcétera, ¿no? Ahí me imagino que son un montón de variables que intervienen en esos procesos, ¿no? Sí, así es, de simple vista podemos ver un edificio, de verdad, no se imaginan la cantidad de ingeniería que hay detrás para que no entre ruido, no entre calor, no entre el agua, no entre... Para que no entre calor, pero tampoco entre tanto frío, ¿no? Exactamente, sí, tiene que ser a la inversa, tiene que funcionar a la inversa. Entonces, este, otra cosa, como les comentaba, este, el arquitecto, que, pues, es la mayoría de lo que tenemos en la empresa, es una empresa arquitectónica, este, está muy acostumbrada a trabajar en 2D, sin embargo, el SolidWorks es tan amigable que hemos tenido muy buenos resultados con compañeros que de verdad se han aplicado y lo han hecho bastante bien. Muy bien, Benjamín, gracias por platicarnos acerca de tus actividades. Se me ha hecho una aplicación muy interesante, ¿no? SolidWorks orientado a esta parte arquitectónica. No es muy habitual quizás platicar acerca de ello, ¿no? Pero bueno, pues, vamos a pasar ya al reto. Benjamín, ¿estás listo? Está bien, está bien, estoy también. Exactamente, esa es la actitud. Excelente, esa es la actitud. Pues bueno, vamos a pasar al reto de MD Manía. Y bueno, ¿en qué consiste? Bueno, Benjamín va a tener que elaborar esta pieza que están viendo en pantalla. Y bueno, va a tener que elaborarla, pues, en el menor tiempo posible. Vamos a poner a prueba todas sus habilidades de SolidWorks. Va a tener ahí que, pues, aplicar todos sus conocimientos. Y bueno, ¿qué más hay que señalar? Tiene que ser esta pieza. Está indicado, bueno, por ejemplo, ahí ustedes si ya ven el plano o si descargaron el plano incluso, verán que tiene todas las dimensiones necesarias para realizar la pieza. Tiene, contiene incluso el material y el peso de la pieza para que sea más fácil a la hora que terminen ver si están correctos o no. Y pues nada, creo que es todo. Ah, bueno, al final, digamos que muy a modo de examen de certificación, pues vamos a evaluar que la masa sea... Ah, bueno, claro, sí. La adecuada, ¿no? Que sea la correcta. Que coincida con lo que trae el plano de trabajo. ¿Alguna duda, Benjamín? No, pues adelante. Excelente. Muy bien.